Y como no están bebiendo con mis amigos parranderos Y me va a decir que aún me puede amar Ay, ven conmigo, que conmigo tú la cometiste Ay, ven un secretico que me pone a volar Enredo, enamorarme de nuevo, me metí entre medio enredo Acuérdate de mí, acuérdate de mí siempre Tu mal de amor ya lo pasé Ay, tú me crees en mi estación especial para llevarte a la luna Cada vez que no bailes estas canciones porque está en pabao No me puede ver porque le cae una locura Yo no estoy dando mis alasuras Y eres rijo que yo soy muy poquista Porque tú eres linda y hasta más Si quieres hablar y no sabes qué hacer Cómo hacer para amar sin tener que perder No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Ay, si me pidas más, más no puedo darte Amarte como un loco lo que más quisiera Pregúntame si yo voy a sufrir por ti Si yo voy a llorar por ti Aunque me fuente de mate y me ponga presión Que yo quiero sentirme como el comienzo Podernos a besitos y trato tuento Si limita con una fiesta, eso va Si limita con una rata, eso va Si la saques de un carro, eso va De pronto me he enamorado De la noche a la mañana Ay, explícame ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Te quiero despertar Esta triste agonía Tú y me dejas tú Y tú verás si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Tiene miedo, tiene miedo que la mire Tiene miedo, tiene miedo que la toque Tiene miedo, tiene miedo que la mire No sé qué es lo que me está pasando contigo Si lo entendiera te lo explico Vete de aquí Vete que no quiero verte Vete que no quiero verte Ay, cálmese señorita ¿Qué es lo que está pasando? Eso no va Ella quiere ir a voltaje Y basta le puse el swing Me dice que ella es la chacha Que en el amor no se cae Ya, a punto al estado Le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Dímelo en la cara Que ya me olvidaste Y que no sientes nada